Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos al canal y bienvenidos un día más a Jack Holmes Master of Puppets. Y estamos en Kraken Island, recordad, estamos en una de las atracciones después de salir de la mansión fantasmal, ¿os acordáis? Y nos metimos aquí, no sabemos exactamente qué estamos buscando ya o simplemente encontramos a Frederick y lo único que hacemos es entrar en atracciones, ¿vale? Entramos ya en la Kraken Island, no sabemos qué nos vamos a encontrar, un Kraken, no lo sé, esto ya lo empiezo a dudar. Espérate, ¿cómo? ¿Cómo paraba yo? Ah, va ahí. Y seguimos, a ver dónde nos lleva esto, que esto es bastante jodido, tío. Pero me gusta, me gusta, estas atracciones así me molan, tío. Causan bastante... ¡Hostia, esto es una mina, eh! Cuidado. Vale. Para evitar problemas. Ahí hay una, a lo mejor me podría beneficiar... ¿Esto se puede girar? No, es que se veía muy... destacaba mucho. Eh, ¿esto lo podría dejar por si me persigue algo? Bueno, pues lo podría... ¿Tiene proximidad esto? No. ¡Hostias! No te creo. ¿Qué dices? Acaba de pasar... Acaba de pasar por ahí y no ha explotado la mina. Maravilloso. Vale. Pues muy bien, ¿no? Pues muy bien. A ver cómo estoy de botiquines. Va, no, estoy bien. Vamos a usar este... De momento. Joder, tú. Qué susto, tú. Es una marioneta, no os preocupéis. Vale, por ahí no creo que pueda pasar. Vaya escazo, tío. Estoy en las cloacas. ¿Qué? No te querían, ¿no? Como fumabas, pues al final te echaron. Vamos. Vale, mal gusto, tío. El puto juego, tío. Voy a intentar usar... Munición de pistola, tío. Lo que pasa es que necesito mucha para matar... A estas arañas, tío. No lo veo viable para nada. Ahí hay otra... A ver, voy a reventar esto. Bueno, cuidado que hay barriles explosivos al lado, ¿eh? No sé si es buena idea. Pero es que hay un teléfono ahí. ¿Qué es esto? Sobre el funcionamiento de Kraken Island. Ah, es verdad que estábamos intentando dar el agua, ¿no? A la atención de todos, por favor. Prestad atención al mantenimiento de los accesos de agua. Que siempre tenemos problemas. La tubería 1 está debajo de la sala de máquinas. Si no se hace el mantenimiento adecuado, se inunda la zona y se hace inaccesible. Y recordad que la tubería 2 da problemas. Es por dejar las duchas... Es por dejar las duchas de la sala de descanso demasiado tiempo abiertas. El jefe de mantenimiento. Vale, a ver, bueno. No creo que explote el barril de ahí. Es que me lo temo que... ¿Qué cojones, tío? Me temo que es que... A la mínima que me descuide... Además, esto lo tengo que usar. Kraken Island Waterfront 1. Pipe 1. Tienen poca presión las dos, ¿no? ¿Esto qué? Vale, esto nada. Vale. Dejarme leer otra vez esto. La tubería 1 está debajo de la sala de máquinas. Si no se hace el mantenimiento, se inunda. Vale. ¿Qué es lo que está pasando? Recordad que la 2 da problemas. Es por dejar las tuberías demasiado abiertas. Hay las tuberías, las duchas. Obviamente... Vamos a tener que ir allí primero, ¿no? No creo que pueda bajar. Sí que puedo, sí. ¡Hostia! Ahí tenemos un señor. Vale, a ver. Y entonces, por aquí... Sítio troll seguro, ¿eh? Otra mina ahí. Tío, de verdad. ¿Qué cojones, loco? Ah, mierda. El sistema de apuntado del juego, tío. Zona troll. Zona muy troll. ¿Qué estoy escuchando? ¿Estoy escuchando un llanto? Anda, mira dónde estoy. Esto es la zona inicial donde entramos. Seward, acceso a las alcantarillas y al almacén. Bien hecho. Y una tarta. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones es todo esto? ¿Puedo pasar por ahí? Madre mía. ¿Puedo? No creo que le dé, ¿eh? Pero... Vale, de momento yo aquí no lo veo viable. Vamos a ver si podemos seguir adelante. A ver, tío. ¿Estás tonto o qué? No, claro. A ver, no tienes otra cosa que hacer que ponerte en una sala lleno de cuchillas a ver si te matan, ¿no? ¿Cómo se supone que tengo que pasar yo por aquí? Pregunto. Yo no creo que sea posible, ¿eh? Ya va, tío. Es imposible esto. A ver, un momento. Ahí se lo doy y no pasa nada. A ver. Eh... Es que esto no sé qué mierda hace. Esto ha parado, ¿algo? Que me va a dar, me va a dar, me va a dar. Me va a dar. A ver, por aquí de momento no lo sé yo. Vamos a ver si por debajo de la... De la... ¿Cómo se llama? Del agua hay algo que pueda hacer yo, primero. Vale. De momento, ¿aquí puedo hacer algo yo? No. Vale, a ver. Vamos a meternos. Por aquí había un señor, aquí abajo. Vamos a tener que acabar con él. A ver si puedo hacer algo primero. Vale, esto ya está, ¿no? Pero no sé qué he hecho. Estas tuberías ahora miraremos dónde dan... Ah, supongo que es la presión, ¿no? Esa es la presión de la tubería que estaba por debajo de la sala de máquinas. Y ahora tendré que ir por allí. Pero es que ya me dirás tú. ¿Cómo paso, tío, por ahí? Voy a guardar primero. A ver, vamos a mirar lo de la presión. Vale. Una presión, ok. Vale, y ahora... Pipe 2. Las duchas de la sala de descanso. Tubería 1 está de base a la sala. Vale, y donde... La tubería 2. A ver. Joder, loco. De verdad. Esto... Ah, mira, tenemos un botequín aquí. Esto tiene pinta de que tenemos que ir a la sala de duchas. La sala de descanso. Esta es una. Pero claro, la sala de descanso estará para allá fijo, tío. Digo yo. Salera de emergencia. Voy a intentar pasar, pero no creo que pueda. Ya os lo digo, ya. Storage. Aquí si me agacho me da esto, ¿no? Sí. Y es insta-kill. Ay. Cuando he disparado... A lo mejor disparando puedo romper esto. Eh, momento. Esto... Ah, no. Esto, digo, puedo hacer algo aquí. No, no. Con esto. A lo mejor... Disparando se rompe eso. Bueno, no creo, ¿no? La medida está en que aquí hay un botón que no sé qué mierda hace. Vale. Ese botón lo que hace es abrir la puerta esta. Exacto. A ver. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Entonces, Julio, cómo lo hacemos? ¿Cómo cojones lo hago, tío? No entiendo. Es como... No hay manera de pasar por aquí. A lo mejor es un otro sitio, eh. A ver. Esta es la tubería 1. Es que, loco. No entiendo. Tiene que ser por ahí fijo. Es que no creo que... A ver. Espérate. Vale. Esto es para drenar el agua. Vamos a... Voy a echar un vistazo aquí detrás. Pero no creo que haya nada. Aquí, por cierto, volverá a estar la araña. Ya sabéis que cuando... Cuando cargáis zona... Volven a aparecer los enemigos. Bueno, ahora no. Ahora me ha dejado mal. Pero no, tío. Por aquí no... Yo no veo. No, no. La historia es... Ahí delante. Pero ¿cómo lo hago, tío? No tengo ni idea, eh. Ni la más remota idea, tío. Tiene toda la pinta que es por aquí. A ver, un momento. Tiene toda la pinta que es por aquí. Tiene toda la pinta que es por aquí. Pero claro. El gran problema. Aquí no puedo entrar. A ver, espérate. Ah, cállate. Vale. Pues guardaré por aquí, eh. Eh, mira. Munición de escopeta, tú. Aquí había un teléfono, ¿no? Ah, míralo. Right access. Aquí había... ¿Dónde estarán las duchas, tío? ¿Qué? Cracken Island. A lo mejor por esta zona. No sé. Happy birthday. A ver, por aquí. Vale, aquí me lleva allí. ¿Y por aquí qué? No, no. Nada de nada. Estos son celdas. Estos... Esto es muy... No, esto no. Pues no... Tiene que ser por ahí. Pero el cómo pasar. No tengo ni puta idea. Voy a tener que perder tiempo. Ahí intentando pasar de alguna forma, tío. Porque es que toda esta zona no creo que se haga nada. Toda esta zona lo dudo. Joder, tío. Otra vez. Me cago en su... Puta madre. Vale, no. Por aquí... Por aquí. No. Ahora que acabo de venir... Que va, que va. Pues nada. Voy a mirar a ver cómo pasar, tío. Si es que se puede. Vale. Espérate. ¿Por qué no dispara? Supongo que puedo pasar igualmente, ¿no? Puta madre. ¿Qué coño? ¿Qué coño? Vale. Mucho ojo, ¿eh? ¡Oh! Pero... Pero bueno, tío. ¿Qué cojones es esto, loco? Hostia, tío. A ver. O sea, está... Está parado. Joder, desde aquí, tío. Ah, bueno, vale. Sí, espérate. ¡No! Ah, vale. Es susto. O sea, está parado, pero si lo tocas, también te empuja. Maravilloso, tío. Maravilloso. Me encanta esto. Nota mental. Intentar no tocarlo, tampoco. Porque si no, también te empuja. ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué? Oh, oh. No, no. Esto ni de coña lo toquéis, ¿eh? Esto ni de coña lo toquéis. Oye, ahí. Eh... Pilot Puppets. Marionetas fallidas. Y un hacha ahí con sangre. Qué maravilloso todo. Por fin he dado con la técnica. Parece ser que con el trauma de la operación las marionetas se olvidan su yo anterior y me toca enseñarlas a moverse, interactuar, balbucear, palabras, pero el proceso no es perfecto. Debe serlo antes de intentar la operación con el cuerpo de mi pequeña. Por lo menos esto es útil para los dueños del parque y poder usar las marionetas como si fuesen parte de la atracción. Esto es muy loco, tío. Es muy loco, o sea, ya no solo experimentaba con niños convirtiéndolos en marionetas o no sé cómo cojones lo hacía, que encima el parque de atracciones se beneficiaba de esto para... O sea, usaba las marionetas para hacer divertir a la gente, ¿sabes? Que son niños muertos. Esto es muy, muy, muy re loco, tío. Tremendo porrazo. Tremendo porrazo te sobro, compi. Aquí las pintaba, ¿no? Espérate, voy a curarme. No voy a ser, tío. No. No. ¿Y estas sí? Ah, vale. Esto es lo de las duchas. Vale, ya estará arreglado, ¿no? Vámonos. Ahora, mucho cuidado. Porque podemos palmar otra vez. Podemos palmar otra vez. Vale, bien. Quiero guardar. Voy a guardar aquí, me da igual. Buena. Reloco, tío. Reloco, reloco, reloco. O sea... De lo más desagradable que yo llevo en una historia, ¿eh? Junto a, te diría, amnesia. Es de lo más desagradable, tío. Vale. Al principio ya está. Kraken Island Waterflow, ok. Vale. Ya podemos volver, ¿no? Ya podemos volver. Supongo que ahora tocará irse por aquí. No saldremos, obviamente, de la atracción. Obviamente me dirá que quiere seguir con la atracción de los piratas. Pero bueno, yo voy a probarlo igualmente. Porque soy así de terco. No sé cuántas veces se ha abierto esta puerta ya. ¿Veis? El tío se quiere divertir. No lo es suficiente. A ver, por cierto... ¿Qué está? Ansioso. ¿Ansioso por qué? Venga, va. Vamos a guardar aquí. Vámonos. Por supuesto. Reloco el tema, tío. Reloquísimo. Vale, ya tenemos el agua por aquí fluyendo. Mira, ya tenemos barquitos. Qué susto, tú me has pegado. Vale, vale, me meto, ¿eh? Bueno, gente, vuelvo a estar aquí, ¿vale? Porque ha crashado el juego. Cosas que pasan. Vamos a seguir, a ver. ¿Dónde lleva esto? Iba a decir... Que me voy a encontrar un boss que será un kraken, probablemente, ¿no? Justo cuando digo eso, crash. El juego se peta un huevo cuando hay tantas cosas, tío. Pero un huevo de cosas, tío, cuando se peta un huevo. Yo por mí que se peta porque tiene muchas cosas, tío. No, la verdad es que está currao, ¿eh? Pero optimización... Un poco... Meh. ¿Dónde me estoy yendo? Anda, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Y por qué te subes? Es que... Bueno, claro, no te lo sabías, ¿no? ¡Ay, madre! ¡Ay, madre mía! A Kraken Island. ¿Toda esta mierda está montada en el parque de atracciones? Pobre, no veas, ¿no? ¡Qué guapo! Flipa, incluso el cielo, ¿eh? El cielo ha cambiado y todo. Es como todo un macro escenario... Gigantesco. Es como otro mundo aparte. ¡Madre mía, chaval! What the fuck? Vale, la puerta del Kraken. Verás. Verás, verás. ¡Bum! Van a disparar cañonazo. ¡Hala! Ya podéis empezar a poner los tablones otra vez. Anda, ¿y si me cae uno en la cabeza, qué? Nada, te lato. ¡Flipa! Desde luego es el mejor parque de atracciones que he estado en mi vida, ¿eh? Bestial, chaval. ¡Wow! Se viene. Se siente. No sé qué se viene, pero se viene algo. Hay unas puertas gigantes ahí. No sé qué ha dicho del tesoro de esta isla. Dios, tío, ¿por qué es esto, loco? ¿Qué coño es esto? Nos vamos al agua. Vale. Hay un raíl por debajo. ¡Uepa! Tú flipa con la puta atracción, ¿oíste? ¿Qué? ¡Cumbión! ¡Cumbión, cumbión! ¡Cumbión, cumbión! Vale, nos iremos por ahí. Mira, el tesoro de la isla. Lo encontraron. Una barca que va por raíles, tú. Qué fumadón, tío. De juego, tío. Hostia. De verdad, ¿eh? Qué fumadón de juego, tío. O sea, empezó de una manera, tío... Y sí, sigue siendo el terror, pero es que es como en plan, what the fuck, tanto te puede estar aquí en una isla pirata como te puede soltar tiros en un cyberpunk, ¿sabes? Es que es tan random todo, tío. Al final de la atracción habrá un boss. Estoy 100% seguro. Ni un 99,9%. Un 100%. Una atracción tan larga, no puede acabarse sin más. Una caja torácica. Dos cajas torácicas. Un pie. Esto no sé qué es. Una columna vertebral. Un cráneo. Eso, por supuesto, todo es atrecho, ¿eh? Todo es atrecho. Puta madre, hostias. Vale. Ya tenemos el kraken. Ya tenemos el kraken. Todo es atrecho, gente. No os preocupéis. No os hará daño. Estamos dentro de un kraken, pero no pasa nada. Estas lombrices son de mentira. Oh, Dios. Está lleno de gusanos, tío. Vale. De todo lo que... Y las moscas de todos los cadáveres, de toda la gente, o... Hostia. Un corazón. Dos corazones. Muy desagradable, tío. No es por nada. Muy desagradable, tío. ¿Agua? ¿Esto es agua? ¿Qué es esto? Es un pirata engullido, muerto, pero cerca de un tesoro. O sea que... Casi lo logra. Otro muerto. Salimos. Y ahí tenemos el boss. Eso será un boss, ¿no? Hombre, no creo. Bueno, puede ser, ¿eh? Yo ya me lo espero todo. Parece que el Kraken engulló a los barcos, a las aldeas, a todo. Estaban peleando con él. Ah, bueno, por aquí... Wow, como se peta el puto juego, tío. Cuando hay el fuego y todo. Flipas. Por aquí he pasado antes, ¿no? Bueno, no lo sé. Recargan. Recarguen. El barco abandonado. No sé qué ha dicho. Demasiado tranquilo. Otra puerta del laberno. A eso le sumas horas al juego, ¿eh? Con esto, con estas partes que no puedes tú moverte ni nada y... Le sumas horas. ¿Sabes? Que está bien, pero... Hombre, ya llevo diez minutos. Vale. Eh, espérate, que quiero salir. Ya está, ¿no? Vale. Ya está, ¿no? Listo. Vale, sí, sí. Salir. Pues mira, me he equivocado. No teníamos, eh... Boss. Pensaba que sí, eh, sinceramente. Vale, ¿y ahora qué? Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ya he podido arreglar el agua. Sé que el puente de acceso a la parte final. Menuda aventura. Acabado calado los huesos. Tiene el sonido encestado de marionetas. Tengo que encontrar a Frederick y acabar con esta locura una vez por todas. ¿Y dónde se supone que...? Bueno, el acceso se habrá abierto. Este de aquí. ¡Hostia! Vale. Esto lo resuelve todo. ¡Hostia! Vale, hay que atacar... Hay que atacarlas cuando hacen así. Aunque si no... Mal. Vale. Parte final. Bueno, parte final. Titan Puppets. Flipa con las atracciones de ese parque, tú. Titan Puppets. Vale. Vamos a echar un... Es que no sé dónde ir. Ahí no creo que pueda, ¿no? Bueno, esto a lo mejor... Está cerrado, ¿eh? Necesito un... Algo para abrirlo. Obviamente. Vale. Pues nada. Exit only. Vamos a ver cuántas atracciones más necesitamos pasar... Para terminar. Vale. Esto lo hemos visto, ¿eh? Bueno. Me monto. ¿Dónde estará el jodido ticket ahora, tío? Oh my God, tío. A ver. Vamos a ir por aquí. A lo mejor están los baños. Te lo ponen ahí muy claro. Hay otro teléfono. Mira. Mira dónde he estado. Vale. Básicamente te están preparando porque creo que se viene una marioneta gigantesca. Como vos, ¿eh? Buah. Aquí me dan de todo. Flipas. Buah. Me dan absolutamente de todo. Vale. Mira. Ya tenemos el ring. Ya tenemos la arena. Donde vamos a pelear. Vamos a guardar. Tenemos un teléfono ahí al lado. Al menos ya tendré eso pillado. Madre mía, tío. Desagradable, ¿no? Lo siguiente. Venga. A ver. Tengo el ticket este. Podríamos usarlo ya para sacarnos el logro, ¿no? Venga, va. Vamos a subirnos a esa atracción. Yo creo que el final final es esto, ¿eh? Titan Puppets. Las marionetas titanes. O sea, probablemente vamos a tener que pelear contra una de estas gigante. A ver cómo es el combate porque yo ya ni idea. A ver. Venga, va. Vale, ya está. Ya puedo irme, ¿no? Sí, tío. Paso de montañas rusas, tío. De verdad, os lo digo, ¿eh? Estoy un poco harto. Vale, nos hemos sacado el logro. Y ahora ya puedo entrar ahí y a ver qué ocurre. Y a ver qué ocurre, tío. Bueno, voy a curarme antes. Vale. Bueno, venga, va. Otra vez. Y venga, a ver qué. Por cierto, ¿cómo es...? Tengo dos botiquines del 100%. Vamos a ver. Anda, míralo, Frederick. ¿Qué pasa? Mucho gusto. Oh, my God. Yeah. Es que como... Júrate. ¿Cómo? Es que... ¿Cómo cojones evitas esto? A ver. Tira para allá. Es que te da igual. Es que no puedes evitarlo. Alucina, tío. Me reventé la cabeza. Se cayó encima, titano. De verdad, tío. Hostia puta. De verdad. Es que es tan what the fuck. Tan random, tío, el juego. De verdad, macho. Y por qué hay una marioneta en mi casa, tú. ¿Y por qué hay una marioneta en mi casa, tú? Estaba claro. Bueno, locos, pues aquí termina Jack Holmes, Master of Puppets. A ver, la verdad, os voy a ser sincero, ¿eh? Es un buen juego. Es un buen juego. Pero tengo que decir... Voy a bajar un poco esto. Voy a dejar la música, eso sí. Tengo que decir varias cosas del juego. El juego... La idea está muy bien. ¿Vale? La... Me gusta. ¿Vale? Es un buen juego de Screamers. ¿Vale? No es un juego de miedo. Yo pensé que sería más en plan de terror. Más terrorífico, la verdad. A ver, es gore. ¿Vale? Tiene mucha cosa desagradable. Tal. Pero es más horror. No es terror. ¿Vale? Que la historia... La premisa está muy bien. ¿Vale? Toic es desagradable. Ya me gusta. ¿Vale? Porque, por ejemplo, en su momento... Amnesia, por ejemplo, a Machine for Picks. Es una historia realmente de mal gusto. ¿Vale? Ehm... ¿Sabéis? Pero está bien contada. Aquí... Bueno... La historia es que depende de un hilo, tío. O sea, la historia es que no te da... Aquello de... Hostias, quiero saber más. No. Simplemente sabes que vas a por un tío que está loco. Que quiere revivir a su hija. Y que... Ha montado un circo de horror. En el parque de atracciones. Que el parque de atracciones live va bien. Todo de marionetas para... Yo qué sé, tío. O sea, realmente... La historia es el punto más, más flaco. Para mí, gusto. ¿Eh? Ehm... Tema de rendimiento. No está mal. A ver, tenemos que tener en cuenta que lo ha hecho una sola persona. Básicamente y principalmente. ¿Vale? No sé si ha habido más personas. Bueno, ha habido más personas. Hemos visto los queitos que han colaborado. Pero básicamente... Se podría decir que uno es el... La mente maestra de todo este juego, ¿no? Entonces, también es cierto que obviamente tenemos que bajar un poco la exigencia. Para ser una sola persona está de puta madre. ¿Vale? Ciertos momentos en que el rendimiento cae, pero son muy pocas veces. ¿Vale? Son muy, muy, muy pocas veces. Sobre todo cuando hay muchas cosas, muchos props, muchas movidas. Entonces, cuando se ve afectado los FPS, el rendimiento. Pero en general, el total no va mal. ¿Vale? Ehm... Otra cosa. Ehm... Ciertas partes muy pasilleras y... Ehm... La casa, te vas a la casa o la casa es lo más típico. Lo que más me gustó, sin lugar a dudas, la parte... A lo mejor también era porque la novedad era la parte de las minas con las arañas. Todo eso me gustó muchísimo, tío. Al entrar al parque también me gustó. Pero ya ha sido después de la mitad, ¿vale? Toda la parte de los vaqueros a mí y yo personalmente ya me sobraba. A mí personalmente ya me sobraba. Era como... Es lo que os he dicho. Tenías la sensación de que el juego lo iba alargando. Y ir subiendo a atracciones. Como si Frederick estuviera en esas atracciones. Estaba buscando las atracciones. A Frederick. Luego tienes que ir a la casa del terror a buscar una llave para abrir las puertas del hotel que puedes entrar por el balcón. Ehm... Para pasar al otro lado. Ehm... Cierto ritmo que para mí... Al final se alarga demasiado. Crítica constructiva, ¿eh? Ojo. Crítica constructiva, obviamente. Lo digo para que... Pues si estás viendo esto... Que mi opinión. ¿Vale? Es... Es un buen juego. Pero... La sensación que tengo yo como jugador... Pues ha sido esta. ¿Vale? Ehm... Ahora. También está muy bien porque el tema de los screamers. El tema de tal. Está súper guay. No sabes cuándo te van a asustar. Cuándo no. Ehm... El tema de lo jugable. Pues no está mal también. Ehm... El tema del sistema de pelea. Bueno, pues la pistola no vale un pedo. Pero la escopeta. Cuando pillas la escopeta sí. ¿Vale? La pistola va bien para early game. Para las primeras marionetas que van lentas y tal. Pero luego si te pillan arañas jodidas y tal. Tienes que pasar a la artillería pesada. Ehm... Lo que el tema de munición y botiquines vas encontrando. El sistema de alimentario es un poco raro. Pero bueno. Cumple su función. Ehm... Y después tienes una opción ahí para hacer así. Ehm... Como un melee que no sirve absolutamente de nada. No sirve ni para romper tablones ni para hacer nada. O sea, no sé por qué está realmente. ¿Sabes? Entonces, bueno. Ehm... Es un juego que para mí es... Bueno, está bien. Es... Yo lo pondría un 6. Un 6 y medio. Una cosita así. Tiene una... La duración está bien. Tres y pico. Partes. Ya os digo. Sobre todo la parte del barco del pirata. Que no tienes... O sea, las otras. Vale. Eran atracciones que al menos... Que eran largas. Pero al menos tú pasabas por ellas. Y estabas intentando pues pasar por... Por la zona, tío, del barco. Demasiado largo, tío. Ya he estado ahí sin hacer nada. Diez minutos. Y al final... Es un plan. Venga, va. Es muy bonito. Pero quiero bajarme. ¿Sabes? Entonces... Pero aparte de esto... Ehm... Todo lo que he dicho. Pues no está mal. Vale. Podéis... Ehm... Podéis echarle un try. Yo creo que sí. ¿Vale? Cuando pilláis alguna ofertilla. Si la encontráis. Pues entonces yo pienso que... Si os gusta el tema... Es bastante shooter. Que no me lo esperaba también. Si os gusta el shooter. Y el tema de mezclado con terror. Y screamer y tal. Pues también os puede gustar. ¿Vale? Tiene pinta de que... Podría ser el inicio de una... De una serie de juegos. ¿Vale? Porque pone Jack Holmes dos puntos. En este caso es Master of Puppets. No sé si tiene idea él. De hacer... Eh... De hacer otro tipo de juegos. Basados también en este Jack Holmes. Que es el investigador. ¿No? No lo sé. Eso es algo que me vino a la cabeza. A lo mejor sí. A lo mejor no. No lo sé. Desde aquí saludos para mi paisano alicantino. ¿Vale? Que... Que está aquí... Bueno. Está cerca de... Bueno. De donde vivo. Que es Barcelona. Así que para mí un gusto. ¿Vale? Traerlo al canal y compártelo con todos vosotros. Y por supuesto. Pues espero que hayáis disfrutado. Que os hayáis asustado tanto como yo. ¿Vale? Que hayáis pasado mal. Y por supuesto. Daros las gracias por elegirme canal. Para... Estar aquí conmigo. Para hacerme compañía. A lo largo de estas tres cuatrolitas. Aquí en... En este mundo tan... Heavy metal. De marionetas poseídas por humanos. Muertos. Bueno. Una cosa rarísima. Y por supuesto. Si os ha gustado la serie. Si os ha gustado el canal. Si os ha gustado el vídeo. Ya sabéis. Un buen licazo. Me ayuda muchísimo. Un comentario también. Más mejor. Porque así. Pues se difunde más el canal por ahí. Se lo recomienda a la gente. Y esto a mí. Me pone muy feliz. Y por supuesto. En próximos días. Dentro de unos cuantos días. Iniciaremos una nueva aventura paralela. A las series en tiempo real. Que se están emitiendo. Aquí en el canal. Por supuesto. Y por supuesto. Si no tenéis mejor. Nada mejor que hacer. Más que invitadas. Invitados estáis. Os dejo. Gente. Muchísimas gracias. Se os quiere. Y nos vemos pronto. Chao. 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 Gracias por ver el video.